a ingresar al Congreso a pesar de que las investigaciones contra él en medio de las peleas de los fiscales y demás los cargos son bastante serios, hablando de recurrir a los cargos políticos para de alguna manera tener algún tipo de inmunidad que paradójicamente Vizcarra promete eliminar. Así son las cosas. Vamos a conversar como les habíamos adelantado con Alfredo Torne, ex ministro de Economía se discute ahora mismo este famoso presupuesto, ya nos hemos grabado el aproximado de 183 mil millones de soles que sin embargo se ven en la necesidad de mayor endeudamiento que se expresó en tres emisiones de bonos la primera o la última mejor dicho que marca un récord a 100 años, eso en medio de todo dice que de repente el inversionista no le gusta el Congreso actual del Perú, pero sí la macroeconomía estable al próximo siglo Alfredo, probablemente. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches Enrique, un gusto y un fuerte saludo a tu audiencia. Gracias por estar por acá. Esta paradoja, ¿no? Esta paradoja que de todas maneras pues una confianza en lo que significan las políticas monetarias y la estabilidad del Perú a largo plazo en medio de este caos político, de esta tensión tan pronunciada. Mira, creo que fue una muy buena emisión. La pregunta es este, ¿por qué no nos endeudamos más? Puesto que el déficit fiscal es mucho mayor, como lo ha dicho el ministro Waldo Mendoza. Sin embargo, yo pienso que hay que tomar esto con un poco de cuidado, porque el hecho de haber emitido un bono de 100 años, por un lado estamos pagando una tasa mucho mayor, yo en lo personal probablemente no lo hubiese recomendado, estamos pagando tasa que es casi 3.22%, cuando la tasa de 12 años es de 1.80%. Entonces, estamos pagando casi 1.50 más de lo que corresponde la tasa. Solamente para que los televidentes sepan, el bono de 10 años de Estados Unidos se cotiza a 0.8, 0.9. Entonces, yo pienso que estamos pagando una sobretasa. Y el otro tema que siempre hay que preocuparse es quiénes comprarían este bono y si le daría liquidez al mercado o no. Un bono de muy largo plazo no le da mucha liquidez, es un bono que simplemente no rota y eso no ayuda mucho al gobierno, porque el gobierno pues tiene, como vamos a ver cuando se apruebe el presupuesto, pues el gobierno va a necesitar en 2021 y de ahí en adelante emitir no una vez sino muchas veces y necesita que esa liquidez esté ahí para que pueda acceder a los mercados internacionales. Muy bien, y bueno, el otro punto que ha tocado Mendoza es su esperanza de alguna manera en la recuperación de la economía a partir de la recuperación de la inversión pública, que sería importante en noviembre, estaría marcando casi 20% de incremento frente al año pasado y por supuesto frente a la desaparición prácticamente de la inversión pública a mitad de año. ¿Qué tanto puede pesar esta para ayudar a jalar la economía? Mira, a ver, la inversión pública representa más o menos entre 4 y 5% del PBI, no representa mucho, pero sí tiene un gran efecto de arrastre en el resto de la economía y creo que, como dices tú, la primera mitad del año, pues prácticamente la inversión pública desapareció. Así que yo creo que hay que aplaudir el hecho de que estemos viendo una mayor ejecución. Como bien sabes, uno de los grandes problemas que se han tenido desde casi el 2018 en adelante es la baja ejecución de la obra pública. Entonces, el verla que finalmente está empezando a tomar cuerpo ayuda mucho. El otro tema que creo que es muy relevante es que con una elección como la que vamos a tener en abril del próximo año y con 24 candidatos, pues yo pienso que no van a haber muchos empresarios privados que se animen a invertir. Entonces, lo único que realmente va a jalar a la economía fuerte es la inversión pública y el gasto público. Entonces, me da la impresión de que el ministro Mendoza está poniendo el énfasis donde habría que ponerlo. Va a jalar a la economía hacia adelante. Y en el presupuesto, claro, ha sido un presupuesto con un nacimiento, un alumbramiento sumamente accidentado, como lo que han sido las últimas semanas. Pero al final, este paquete presupuestal, ¿cómo lo observa? El gobierno ha señalado que los énfasis están en salud, de educación y alivio a la pobreza. En el caso de salud, el incremento del presupuesto es de aproximadamente el 10% para el sector. Mira, a ver, me parece que Eucaldo Mendoza ha manejado bien el presupuesto, porque finalmente lo que sucedió es que todos los cambios presupuestales que había planteado el Congreso han decidido discutirse en el Pleno, y eso le permitió pasar relativamente rápido por las comisiones. Él atendió a las discusiones de las distintas bancadas, y ahora es que realmente estaríamos viendo las presiones de los distintos congresistas. Me da la impresión de que muchos de esos cambios no se van a dar, lo cual es positivo para estabilidad fiscal, que es lo que Eucaldo Mendoza siempre ha insistido. Él fue muy crítico de la ministra Alba desde el Consejo Fiscal. Ustedes recuerdan que cuando se mandó este presupuesto, él fue crítico de las tasas de crecimiento, fue crítico de los niveles de endeudamiento, y creo que ahora lo que le toca a él es hacer los ajustes para llevar esto a buen puerto. En términos de las asignaciones, me da la impresión que él no ha podido hacer muchos cambios. Él ha llegado ya con un presupuesto ya encaminado, como lo dijo el presidente, y me da la impresión de que esta asignación del 10% a salud y educación me parecen exageradas. Yo hubiese, por ejemplo, una mayor asignación a los bonos. Es lamentable, por ejemplo, la mala distribución que ha tenido este último bono. Lamentablemente la prensa no lo ha tomado, pero prácticamente se ha distribuido muy poco del segundo bono a la población vulnerable. Pero lo único que nos permitiría generar un estímulo en la economía es quizás darle un tercer bono a la población vulnerable para de esa manera elevar el nivel de consumo. Cuando uno mira a nivel agregado la economía, lo que realmente sorprende del lado negativo es el consumo privado. Un buen estímulo hubiese sido darles un tercer bono a la población vulnerable de esa manera proteger a un segmento de la población que es muy precario y a la misma vez apoyar a la economía. Más bien lo que ha sido una sorpresa positiva ha sido en los números la inversión privada, que cayó solamente 7% en el tercer trimestre, pero yo creo que eso se debe mucho a un efecto temporal. El hecho de que muchas inmobiliarias se habían dejado proyectos paralizados y se reabrió la economía, pues han acelerado esta ejecución y eso les ha permitido que la inversión privada no caiga tanto. Pero el resto de la inversión privada no le ha ido tan bien. Efectivamente, hoy mismo como efecto sintomático vemos no solamente obras por varios puntos de Lima, sino taladros que están en permanente funcionamiento. Pero yo quería preguntarle, a ver, usted me dice, ok, Mendoza tuvo esta reacción inteligente de llevar el tema al pleno, de repente bloqueó ahí algunas exigencias de los parlamentarios, pero ya se ve con preocupación que el Congreso haya derogado el decreto que establecía los límites en negociaciones colectivas. Según Servir, esta derogatoria va a beneficiar a un pequeño grupo solamente de servidores públicos. ¿Cómo interpreta usted esta medida del Parlamento? Bueno, este es un tema que creo que hay que tratar con mucho más cuidado. No solamente es eso, sino que aparentemente hay, creo que son cinco o seis bancadas que quisieran pasar la ley del ONP por insistencia. Así es. Resulta un poco paradójico que se esté aprobando un presupuesto y que la ley de la ONP que necesita una asignación presupuestal no esté incluida dentro de ese presupuesto. Eso pone en riesgo la aprobación porque, como recordamos nosotros, el legislativo no tiene iniciativa de gasto, es decir, no puede estar el presupuesto y eso le permitiría, en teoría, a Mendoza y al presidente Zagastri llevar el tema de la ONP al Tribunal Constitucional. Me da la impresión de que lo que hay es un cambio en la forma de hacer política. Esta es la impresión que me da. Me da la impresión que Zagastri es una persona más negociadora. Mendoza, Waldo Mendoza también lo es, a él sí lo conozco. Y que lo que ellos no quieren es generar grandes enfrentamientos. Pero detrás del Congreso sí hay una actitud muy poco dialogante, sobre todo en esa comisión de Constitución. Perfecto. Como usted dice... Le pido, por favor, que se quede con nosotros, Alfredo Torne. Hacemos un par de organización su candidatura. Volvemos con Alfredo Torne para esta última parte. Decía usted que Mendoza y Zagastri se cuidan de enfrentarse con el Congreso, pero probablemente las iniciativas populistas que Mendoza ha criticado repetidamente como economista podrían complicar esa relación. Yo creo que sí. A ver, lo que ha hecho la Comisión de Constitución me parece muy radical. Ha derogado dos decretos legislativos que a mí me parecían bastante buenos. Uno es con respecto a la reposición de los trabajadores del sector público que se les había sacado. Un gran ejemplo son muchos de los maestros que simplemente no pasaron las pruebas que dio Minedu. Y el otro caso es el caso de la negociación colectiva, que este decreto legislativo le daba un orden y no permitía que se den aumentos por el Día del Niño, por el Día del Maestro, y en fin, que se estén malutilizando los recursos públicos. Creo que lo que está haciendo la Comisión de Constitución ahí simplemente es que está generando caos presupuestal y eso pues no ayuda al ciudadano de a pie que realmente lo que quiere es que los servicios públicos y los funcionarios públicos sean funcionarios probos con buena calidad y que realmente le solucionen los problemas que tiene el ciudadano. Así es. Tendrá que hilar fino entonces el presidente y el ministro de Economía para no chocar ahí con Chocano. Qué complejo. Gracias, Alfredo Torne, por acompañarnos esta noche.